En el Centro Comunitario de La Legua se lanzó el Fondo La Legua, iniciativa del Instituto Nacional de la Juventud, INJU, y el municipio de San Joaquín. El fondo cuenta con 9 millones de pesos a repartir entre los distintos proyectos que resulten ganadores, y pueden participar jóvenes entre 15 y 29 años que pertenezcan o no a alguna organización con personalidad jurídica. La diversidad del tipo de proyectos que se pueden ejecutar acá en La Legua es realmente amplia. De hecho, como este proyecto lo iniciamos el año pasado y lo mejoramos para este año, en conjunto con los mismos jóvenes que participaron en la edición anterior de este fondo concursable, este año está mucho más simple y mucho más cercano también a lo que los jóvenes quieren. Entonces hemos abierto la gama de posibilidades para que los jóvenes puedan hacer realmente lo que tengan ganas de hacer, siempre y cuando tenga un impacto obviamente a nivel comunitario y en los jóvenes de la comunidad. Cumple bien el rol de involucrar a la gente, involucrar a la comunidad en el trabajo de INJU, para entender un poco también a la institución, y las organizaciones, sobre todo las de jóvenes, han entendido que es necesario contar con recursos a veces del Estado para poder hacer iniciativas de estrategia. Los jóvenes de San Joaquín destacaron la oportunidad que entregan estos fondos para desarrollar sus proyectos. Bueno, nosotros como Millantú tenemos muchos, muchos proyectos, valga la redundancia, tenemos muchas aspiraciones, entonces es difícil en este momento encasillar en qué queremos ocupar los fondos, porque son muchos los requerimientos, entre viajes que tenemos que cumplir y de repente no están las lucas, vestuario, queremos implementar con obras que estamos haciendo, así como una obra de mineros que estamos haciendo un homenaje, queremos hacer de íconos de acá, de Chile, etc. Tenemos muchos sueños, entonces queremos ver qué es lo que vamos a hacer finalmente con este proyecto. Bueno, siempre es bueno que los fondos estén, ya que uno como organización igual hace sus proyectos, estén o no estén las platas, pero esa ayuda es muy importante porque uno puede hacer trabajos mejores. Vestuario, en el caso de los grupos folclóricos, en el grupo mío, elementos como los tambores para la patucada, escenografía, un montón de cosas. Y aparte contratar profesores que puedan dar clase a los integrantes de la organización. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 5 de diciembre y contemplan temas como el deporte, la cultura, la participación social y el medio ambiente, entre otros. Los interesados deben visitar la página del Instituto Nacional de la Juventud, www.inju.cl, y descargar las bases para participar.